Muchas gracias por alcanzarme el micrófono en todo sentido, es decir, por poner voz y volumen a este homenaje tan emotivo y tan merecido. La verdad es que, más allá de todo, lo que continúa automatizar, en lo que la reconocía muchísimas de las caracterizaciones que hizo, acerca de cómo el micrófono iba siempre excediendo el objetivo explícito. Conocí también algo más, algo de más, que era muy, muy enriquecedor. Yo la conocí, la conocí desde muy chica, pero lo primero que me di mostrar en los años 69, el pleno debate mundial de aquella, en aquel movimiento contra hegemónico, en su lugar excedido, llamado de mayo de 68. Y fue el acercamiento en ese momento, a raíz de un artículo de Giroud, un trabajo que se llamaba, se llamaba, violencia y agresión, o bien, violencia y represión, consiguiendo, consiguiendo el acento adecuado, era el contexto de los movimientos culturales de esa época y yo me pertenecía a un pequeño grupo, el grupo transarrón, que habíamos creado con una media docena de compañeros y compañeras, sabíamos, creo que uno o dos mujeres, desde el proyecto de formarnos como analistas, pero desde la crítica, del lugar, de la experiencia y la cultura política de la Asociación Público Analítica Argentina, como aparato ideológico, reproductor de las estructuras del privilegio y monopolio del privado de Sabra. Hacíamos cosas de la época, como por ejemplo, remartir en un congreso sobre relaciones familiares, hubo una encuesta acerca de cómo se posicionaban respecto de las ideas sobre la línea, los psicoanalíticos y el congreso de la Asociación Público Analítica, o basaban unos créditos con volantes en un consultorio privado, por debajo de la cuenta, con declaraciones, y era nuestra forma de expresar una crítica de la institución psicoanalítica y una crítica de las formas de prácticas en las que se desarrollaba el psicoanalisis en esa época. Cuando leímos el artículo este de violencia y expresión, o violencia y expresión, quiero decir que le pido por favor a la gente que lo tenga, que lo postee en internet, porque no está, lo busqué desplejadamente y no está posteado, está mencionado, pero no está posteado. Estamos jugando solamente una revista de la Asociación Público Analítica Argentina y el ingreso es solamente para socios. Así que, bueno, ahí está. Ese artículo fue muy importante, porque en el contexto del Congreso Internacional de Psicoanálisis, que se va a hacer en Brasil, que era el tema del Congreso Internacional era sobre la violencia. Y en ese momento en Brasil había una dictadura militar y la Asociación Psicoanalítica Brasileña tuvo una enorme ilusión acerca de si se podía o no hacer ese Congreso de las condiciones políticas en que estaba Brasil en ese momento. Y entonces, el Congreso de la IPA, de la Internacional de Psicoanálisis, y en ese momento hubo posturas aquí y en otros lugares de la Asociación Psicoanalítica acerca de cambiar el tema para que se pudieran hacer ese Congreso en el día de cantar. Y la postura, aquí, de unos cuantos, de Chirú, de Diego, de unos cuantos o otros, que no había que cambiar el tema, sino que había que contar el lugar. Es decir, denuncian que en la sociedad, como la verdad es que en ese momento, es imposible desarrollar ese tema. Y en ese contexto, en esa discusión, es que Chirú escribió este artículo. Realmente, creo que el Congreso se hizo, no sé por decir que eso se hizo, afuera de eso, pero creo que el Congreso se hizo en Brasil y se llamó cuáles son los temas, los problemas que la psicoanálisis tiene que discutir. Es decir, sacaron la violencia del título del temario del Congreso. Y bueno, a partir de esa coalición, ese agujo, con el artículo que había escrito en YouTube, que le pedimos desde el grupo de la entrevista para conversar y discutir su artículo. Y a partir de ahí, se armó una especie de grupo de discusión, que no duró mucho, pero fueron buenas discusiones. Y a partir de ahí, construimos una mitad de uno, bueno, desde esa época, 69 hasta ahora, en su tiempo. Es decir, que fue un trabajo de consistencia y conservación importante para todos, porque hemos tenido discusiones en las que nosotros no estábamos de acuerdo totalmente, pero sí coincidió con lo que decía que era una historia, una historia acerca de la capacidad de construcción de índole a los dos de México. Impresionante. Era una fuerza enorme de construcción vital y contagiadora. El discurso sobre la violencia tiene un carácter de rasgo de época, histórico, y marca aquello que es necesario pensar en un momento dado de la historia. Es el primer momento de la dictadura militar, de los armadientos populares y de la represión, desde el mismo centralización de la violencia política y de los paradigmas políticos de la izquierda y el papel de los intelectuales en el mundo de su tiempo. Su trabajo continuó a visibilizar y plantear un debate sobre la institución y la práctica psicoanalítica que derivó de una división de agua a cada uno. Fue un disparador muy importante de ese proceso. En estas oportunidades de ese debate, nada aludía, por ejemplo, como ámbulo de un problema de época, que en el momento de la organización de violencia o la violencia de género. Y en ese momento, nada acaricía aludir a esa cuestión, que hoy llamamos violencia de género, que lo que disipulaba ni disipía la expresión. Aunque sí, se referían los ejemplos políticos comunes, que los hay, a todo ser humano independientemente del sujeto. En el otro, en los discursos que construían sujetos, tenía claro que había que cambiar todo de raíz, tal que algo que el horizonte de sus vidas cambiara. Estaba claro, para mucha gente, que la contraviolencia era legítima. La realidad fue duramente sancionada, años después, por la realidad de una derrota militar y política, a la que siguió un trabajo de lenta elaboración acerca del lugar de la violencia y la política, y el propio concepto, creo yo, preferencialmente uno, de revolución. Es decir, creo que el efecto conceptual de esas consideraciones sobre la violencia produjo un cambio en la concepción de la revolución. Las revoluciones han fijado como producto una institucionalidad que recibe, públicosamente, el mismo nombre. Los sistemas sociales, responsabilizados por la violencia estatal que resultan de las revoluciones, suelen ser llamados también revolucion. Revolución soviética, revolución cubana, revolución militar abuelo, etcétera. Revolución no elimina la instancia anterior a la que revuelve y desordena, sino que la redefine y orienta bien. En ese proceso de elaboración, entendí que no podían revolucionar más que los vínculos personales en los que estaba comprometida, adjetivamente, como sujeto u objeto de dominación. Y que revolucionar esos vínculos trasciende a espacios en los que, a la independiente, estos no son significativos. Quiero decir, a partir de todo ese proceso, yo creo que definí feminista. Quiere decir que, para mí fue un desencantante y importantísimo. en el cual, en el cual, creo que Chiru, no solo a través de sus conceptualizaciones, sino a través de su amistad y su ejemplo divina, más allá de que ella se declarara o no feminista, fue una opinión que portó muchísimo a mi propia definición. Y creo que, en esta forma breve de pensamiento, también seguí pensando que el movimiento feminista cuestiona como naturalmente las concepciones tradicionales de la revolución y explica la reforma en todos sus grados, desde la más tibia a la más radical, dado que el conflicto de género no puede presentarse en el triunfo de uno de sus términos, porque caería en el remedio especular extremo de la dominación que tendría que su partido. Pero la radicalidad de sus producciones se manifiesta en la erosión del suelo ideológico y en las prácticas en que se sustenta la definición de género y la producción de género con nuevas significaciones para los términos iniciales del conflicto. Bastante erosionado, porque a esta altura de la historia a la que yo pretendo empezar mi recuerdo y mi evocación amorosa de G.U. bueno, los términos no son los mínimos ya ni en cuanto a la violencia, ni en cuanto a lo que se tiene por género, ni en cuanto a lo que se tiene por límite de la práctica psicoanalítica o la sustentabilidad política. Es decir, que para mí la relación con G.U. estuvo como en el origen de una historia, de una evolución que se murió en fuentes diversas en las cuales el diálogo con G.U. siempre tuvo lugar. un aspecto muy importante del diálogo con G.U. con G.U. con G.U. la práctica clínica sobre la cual mantuvimos durante cuantos años? 25 años un grupo de trabajo de intercambio clínico horizontal, transversal en donde había más allá de los cambios y variaciones había uníficas proveniencias institucionales y no institucionales. No quiero tomar ese grupo de institución, pero creo que tenía su forma de institucionalidad y en nuestros lapsos y en nuestro lenguaje cotidiano era llamado el grupo de G.U. aunque lo había formado por lo general es Diego. Claro. Diego es un padre de la edición este y cuando Diego murió se tomó la aposta y lo mantuvimos muchos fue acá acá también acá 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 este y era un grupo donde realmente la horizontalidad la consideración por las opiniones del otro este fue realmente muy muy apreciado. Eh yo no sé porque hace tiempo que yo compartí una mesa con G.U. en el fondo de C.M. que no sé de que ahí en relación con el tipo de informaciones que se pueden expresar con este tipo de conceptualización de la violencia y la conceptualización del psicoanálisis que yo quise citar era absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad y buenas leyes el sueño se hace a mano y sin permiso al lado de no reír con pie como ellos y a mí me gusta mucho lo que comentaba Marisa acerca de cómo murió y cómo murió es decir cómo se lavó con todo lo que parece irreunciable de sus viejos conceptos de los instrumentos sus viejos poellos sobre todo en el sentido del respeto de la violencia como la falta de respeto con el otro de lo cual las características y la forma de relación decidió con nosotros que han sido realmente muy muy de una práctica del respeto de la no violencia con el pensamiento de los otros pudo coexistir con gente de muy diverso pensamiento y con hacerles una coexistencia amistosa amorosa y respetuosa en estos días antes de ayer nació una nietita mía que Lidú esperaba mucho la esperaba siempre la esperaba bueno hasta el último momento la anticipaba y la esperaba y la verdad es que la creó muy presente como una referencia genealógica femenina muy significativa para mí de una persona que sí que haga el borde médico que lo mueve pero lo haga y lo hace fructificar creo que de algo que conoce además sus límites permanentemente tener consideraciones acerca de lo que estaba dispuesta o no estaba dispuesta hacer y permanentemente respetaba sus propios integrados por la idea de la práctica de sí misma y de la realidad me parece que para mí la verdad es que no sé si sirve la testimonio de una violencia tan personal tan singular como es bueno lo que quiero de una relación pero bueno las recetas no lo bajo de las plantas que tengo a mi casa algunas cosas que me me dieron de ella que es donde yo me conocí que me identificaba hasta físicamente con estar en esta facultad tan como marginal como yo entonces este mi asocio recuerdo digamos de mi amiga Jilú para presentarse las artes como yo la conocí y la extraño mucho me 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 me